Mirá, ese que está ahí... El violeta. No, el violeta no, ese que está ahí en el medio es un olivo. Este, el... ¿Ese es el que está en la casa de los abuelos del tío Ferny? Sí. Bueno, es un olivo. Y ese no sé qué será. ¿Qué será ese? No sé. ¿Tiene olor? Sí. ¿Olor a qué? A culo. Vamos a ver la planta de los violetas. Linda plaza esta, ¿eh? ¿Te gusta esta plaza? Horrible. ¿Por qué horrible?